¿Eh? ¡No, yo tiene mi periódico! Pues tiene que telotear. ¡No quiero acusar, chicos! ¡Venga, venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah, ostras! ¡Quedó pillado! ¡Chiquito! ¡Felma! ¡Por aquí, por aquí! ¡Claro! ¡Suave! ¡Suave! ¡Espacito! ¡Ahora, ahora! ¡Venga! ¡Que viene, que viene! ¡Vamos al campo de fútbol! ¡Al campo de fútbol! ¡Vamos al campo de fútbol! ¡Corre, Gema! ¡Corre! ¡Corre! ¡Venga! ¡Al campo de fútbol! ¡Venga! ¡Un aplauso y le damos las gracias! ¡Venga, un aplauso y le damos las gracias! ¡Venga, un aplauso! ¡Un aplauso y le damos las gracias!